Y carne, tortilla, carne, tortilla, carne, tortilla, carne, tortilla. Bienvenidos a La Cocina de Tu Casa TV. Hoy se convierte en taquería, así es que tenemos un programa buenísimo. La taquería de Tu Casa TV. Así es, unos taquitos de pastor, pero con camarón. ¡Uy, qué rico! Pásele, güerita, pásele, que hay taquitos. Pásele, que hay taquitos, taquitos de camarón. A ver, cuéntame los ingredientes. Vamos con los ingredientes. Necesitamos camarón, pacotilla, ya sea crudo o cocido. Cilantro, que no puede fallar. Cebollita picada. Chile guajillo. Chile mulato. Esos que ya tengo previamente hidratados. Un poquito de piña, que también es deliciosa. Oye, ¿cuál es el consejo de la piña para que no te escalde la lengua? No, pues no comer tanta, porque realmente ya en exceso sí te empiezas a escaldar. También tienes que usar agüita o algo así. Mezamos limoncitos, vinagre de manzana, la salsa taquera, que no puede faltar. Tortillas. Y obviamente el fiel amigo de nuestro chef, el ajo. El ajo. El ajo. Para los besos y un poquito de comino. Entonces, ¿te parece si empezamos a hacer el adobo? Me parece muy bien, ¿cómo te ayudo? Perfecto. Entonces, mira, estos vamos a quitarlos mientras, porque ya los tenemos previamente hidratados. Entonces, esto vamos a echarlo a la licuadora, ¿va? Bate que bate. El chocolate. Entonces, mira. Bate que bate. Oye, oye, vamos como muy baladores. Claro, es que cuando vas a los tacos, vienes de la fiesta, ¿no? Ah, tú vienes de la fiesta. Se me dio cuenta que tú eres muy fiestero. No, espérate. Échale, déjale, echarle el ajo. Aguanta, aguanta. Es que ya quiero que bata. No, espérame. Entonces, a ver, vamos a darle ahí. Espérame. No la vayas a activar, que aquí hacemos una bomba. Entonces, vamos a agregarle un poquito de comino, que también es básico en esta receta de tacos al pastor. Entonces, ahí una pizquita de comino. Vamos a agregarle sal, que también no puede faltar. Déjame por una cucharita. La sal la podemos aventar así, de pizquito. Sí, pero vamos a ponerle un poquito más. Entonces, vamos a necesitar una cuchara. Entonces, agregamos esto. No, bueno, esto fue el mar. Ahí está. No, 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 pero es que tenemos medio kilo de camarones. Entonces, es suficiente. Es suficiente. Entonces, a ver, venga, tápale ahí. Ah, espérate. Se me olvida también el vinagre de manzana, que es importante. Acá anda muy olvidadizo, ¿eh? Yo creo que la fiesta estuvo pesada. ¿Me pones nervioso? Sí, claro. Ajá, sí, claro. A ver, ¿ya les puedo dar? A ver, ahora sí, échale. Bate, bate. ¿Tú complicó al de ahí? Bate, 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 bate. Bate, bate, bate. Bate, 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 bate. Aquí tenemos ya toda nuestra guarnición para la salsa y para los tacos, ¿no? Ahí, bien molido. Así está ahorita tu cabeza, de esta manera, dando vueltas de la fiesta que traes. A ver. Mira, ahí está. Y me pusieron el sonidito para darle aquí alegría a la cocina. Casi, pero bailando, báilale, báilale. Tienes que bailar. Vamos a doblar todo esto. Eh, eh, eh. Tren, ten, 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 ten. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y entonces a mezclar para marinar todos nuestros camarones, ¿no? Se ve buenísimo. Sí, huele delicioso. Entonces, mira. El comino es muy fuerte. Sí, es una de las especias ahí que nos trajeron nuestros paisanos del Medio Oriente, pero queda buenísimo para los tacos al pastor o los tacos de shawarma, los kebabs, todo esto que... Te voy a ayudar, ¿no? Que tú ya sabes que... Ah, los kebabs nos encantan, ¿verdad? Así es. Nos encantan los kebabs. Entonces, ahí está. Perfecto. Lo podemos dejar ahí unos diez minutitos que agarra el sabor. Aquí nosotros lo vamos a hacer un poquito más rápido, pero esa es básicamente la receta, ¿no? Perfecto. Entonces, agregamos también un poquito de aceite a nuestro sartén que tenemos aquí previamente caliente. ¿Esto siento que va a picar? No, no, no pica porque son chiles que no pican, ¿no? Muy bien. El guajillo y el ancho no pican. Entonces, ya está aquí. Y, ¿te parece si vamos a... Sí. ¿Cómo te voy a ayudar? A saltear nuestros camaroncitos aquí ya con helado. A ver, quiero ver si de verdad ya la muñeca ya funciona. No, siempre ha funcionado. No, la tuya, la mía. Ah, ok. Bueno, entonces, mira, aquí... No, 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 la agarramos mucha práctica. Ahí está. Sí. Oigan. Ah, sabes, Esther. No puedes decir nada porque Rafa luego luego sale ahí. Ah, qué barbaridad con estos niños. Qué barbaridad. Entonces, a ver, prácticale. Cuidado, cuidado Ándale, mira, ya te salió Muy bien, entonces Pero te tienes que soltar un poquito más Y entonces es así, ahí está, listo Entonces, mira, aquí le subimos un poquito más Y entonces esperamos Que se cocine todo nuestro adobo De los tacos al pastor Y aquí, ¿con qué te gustan, Karin? Con todo, con jardín Creo que yo voy con nada más, con un poquito Con copia y con piñita Con copia y con piña Y la cebollita y el cilantro pa'l diente, ¿no? No, eso no lo pasamos Yo creo que mejor ya lo puedo ir montando mi taquito Ya, vamos, ¿cuántos quieres? Yo creo que con unos dos Entonces vamos a poner aquí la tortillita ¿Cuántos quieres, Ramita? ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? Sí hay, sí hay Anet, ¿cuántos quieres? Sí, tres Mini, ¿cuántos quieres? Dos Ahí está, dos Vamos, Pate, ya Necesito un papelito para apuntar las órdenes Entonces ya Y ni le pregunto a Pato Porque Pato se come cinco Tú me dijiste que con copia Entonces vamos a agarrar dos Ajá Perfecto Entonces agarramos aquí nuestros camaroncitos Yo voy poniendo más taquerries, más tortilleries Ahí está Y mira Aquí le echamos No, pero por el poquerri Ahí está, cilantro Cebollita Sí Y una rebanadita de piña Que haz de cuenta que la bajamos así ¿Listo? Ok, le puedo poner limoncito Limoncito Y Perfecto Y la que no puede faltar Esa es para mí Tartita salsa Ahí está Venga A ver, que hagan un close ahí Uno Dos, mira Entrele Buenísimo ¿Qué tal? Nos vamos a un corte Está buenísimo Está buenísimo